¡Oye! 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 Yo soy un palco fuerte, vengo de la calle, mi universidad Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Dale, 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 ese es tu mirante y te vas a dejarme Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Pa' la calle yo me voy, pa' la calle yo me voy Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Ay, nada más, un chico que rompe tanto, con su bella no me va Yo soy de la calle y me voy pa' la calle De cualquier esquina, de cualquier tumba, ahí mismo me cuesta ya Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Yo soy de la calle, me voy pa' la calle Pa' la calle te digo voy ¡Suscríbete! 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 Con mi que te vas tirando y yo me doy No voy con eso, yo me doy Pero mira que te voy, yo me doy No te lo digas, yo me doy Con mi que te lo voy No te lo digas